Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Por más ecuánimes que seamos, hay momentos en la vida de la mayoría de las personas en los que nuestros impulsos acaban siendo más fuertes que nuestra razón, provocando que uno llegue a actuar de una forma de la que más tarde acaba sintiéndose arrepentido. Y sin duda, Will Smith es el ejemplo perfecto de todo esto. El ahora polémico artista ha estado bajo el escrutinio mediático desde la pasada entrega de los premios Oscar. Y es que, aunque el evento en cuestión debía llevarlo a los cuernos de la luna, ya que en él logró recibir su primera estatuilla dorada por su papel en King Richard, el que debía ser un momento de júbilo, acabó yéndose por la borda. Debido a que tan solo minutos antes de recibir el reconocimiento, Smith acabó propinando una bofetada a Chris Rock frente a todo el mundo, en respuesta a una incómoda broma que el comediante había hecho en el escenario sobre la cabeza rapada de su esposa. Según ha trascendido, pese a que esa noche, tras el evento, Will festejó por todo lo alto el haber podido obtener la distinguida presea en los días posteriores las cosas para él han dado un giro de 180 grados. Además de ser objeto de repudio, tanto por parte del público como de sus mismos compañeros de profesión por sus violentas acciones y de tener que presentar su renuncia a la organización encargada de los Oscar, Smith ha visto su carrera irse en picada con muchos de sus proyectos cinematográficos siendo cancelados e incluso en el plano personal se ha visto afectado, ya que tal y como te lo informamos, el examante de su esposa, Augusta Alcina, ha elegido esta semana para estrenar una canción sobre su amorío y justo ahora ha amenazado con escribir un libro contando todo sobre su affair con Jada Pinkett. Así pues, con todo esto encima, sería entendible que el intérprete se sintiera al borde del colapso, por lo que la noticia que se ha dado a conocer hace unas horas suena incluso hasta predecible. Y es que según se ha informado, Will Smith ha decidido recluirse en un centro de rehabilitación para intentar recuperarse del estrés vivido en los últimos días. Para sobrellevar las consecuencias derivadas de su reciente caída en desgracia, el histrión habría ingresado en un exclusivo centro de rehabilitación lleno de lujos y comodidades para aislarse del ruido mediático y del sinfín de críticas que no ha dejado de recibir tras su agresión. Will está muy afectado y necesita ayuda para lidiar con el estrés. Esta es una de las luchas más duras de su carrera. Tiene que hacer un examen de conciencia y averiguar cómo saldrá adelante después de todo lo que ha ocurrido. Han citado distintos portales tras el informe de una fuente anónima. Aunque el intérprete de En busca de la felicidad ya ha emitido un sentido comunicado en donde ha asegurado sentirse avergonzado por sus actos al afectar además de a Rocky, a su familia, a los televidentes de la academia y demás invitados, además de que, como hemos dicho, ha presentado su renuncia a la academia, aún falta por verse qué sanciones le interpondrán los organizadores de los premios más importantes para la industria del cine en Hollywood, quienes se reunirán para decidir su futuro el próximo 18 de abril. Así pues, el examen de conciencia que tendrá que hacer el ex protagonista de El Príncipe del Rap sin duda será muy importante, pues de las decisiones y acciones que tome a partir de este retiro voluntario podrá salvar o no su exitosa carrera. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Will Smith haga bien en alejarse de los reflectores en estos momentos o por el contrario? ¿Consideras que es justo ahora cuando más debería mostrarse ante el mundo para mejorar su deteriorada imagen pública? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.